Este momento podría ser sagrado y sin embargo lo arruinamos Pensando en cualquier cosa es como ir desandando un camino que conocemos Y en algún punto olvidamos, oculto en el alma Hoy, otra vez, no voy a sentarme a esperar Voy a ir a buscarte, a donde te tenga que buscar Como si no existiera mañana Dame tu mano, yo te doy mi vida Y ya no vuelvas a jugar Aquí estás escondida, cruzando la jungla Recordando un mapa, y de repente te das cuenta Vos sos el camino Hoy, otra vez, no voy a sentarme a esperar Voy a ir a buscarte, a donde te tenga que buscar Como si no existiera mañana ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.